Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias. En primer lugar, pedirte disculpas porque teníamos previsto una sesión de tres ponentes. Ya he excusado a María Eugenia Rodríguez Palop, que por un problema de salud de última hora no ha podido participar. Vamos a ver si podemos albergar sus reflexiones en alguna otra de las sesiones a lo largo de la semana. Y por cuestiones de agenda, pues Malin nos ha pedido intervenir en primer lugar. Entonces, bueno, teníamos previsto un conversatorio a tres y al final no va a resultar exactamente eso. Pero bueno, entonces te doy las gracias por tu tiempo y por tu paciencia. Te doy la palabra y bueno, en principio como la sesión la tenemos prevista hasta las 8 de la tarde, si tu sesión es amplia podemos agotar el tiempo. Si no fuera así, porque como estaba previsto otro formato no pasaría nada, formularíamos algunas preguntas del público y si termináramos antes de la hora, pues nos despediríamos ya hasta mañana. Eso como vayas viendo, Raquel. Te doy la palabra y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues yo también quería partir del agradecimiento y la felicitación al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, al Ministerio de Igualdad y al Centro de Estudios de Género de la UNED por esta oportunidad. Estoy ahora compartiendo pantalla, pero dejadme un segundo que la ponga en formato este de presentación. ¿Y confirmáis si se ve la pantalla? Yo ahora mismo no la vemos. La he visto durante un momento con el logo, pero ahora no la vemos. Vale, dame un segundo. Ahora sí, ahora sí vemos la presentación. Vale, perfecto. Sí, la vemos. Bueno, ¿cómo...? Perdóname que me interrumpa. Perdóname, recordar a la audiencia, por si hay personas que se han incorporado más tarde, que si queréis enviar alguna pregunta para Raquel Coello, podéis hacerlo a preguntafeminismo.inmujer.es. Gracias. Perdona. No, tranquila. Bueno, pues nada, espero... De todas maneras, quiero también agradecer a la gente que está participando online. Son ya también... Estas sesiones virtuales tienen el desafío de ser capaces de mantener la atención por mucho tiempo. Yo quería traer algunas diapositivas en PowerPoint porque voy a mostrar también algunos gráficos. Pero bueno, como os decía, yo trabajo en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Y una de las cosas, pues como que me llamaba también mucho la atención escuchando a las personas que me antecedían, ¿no? Es un poco la conexión que existe en el diagnóstico, pero también en el abordaje de las soluciones. Yo quería tocar en mi intervención como cinco puntos, ¿no? Bueno, cuatro básicamente, luego os dejaré algunos documentos para poder ampliar la información. El primero de los puntos que, bueno, que se mencionó aquí es un poco la idea de que esta crisis, que nos la están planteando como una crisis sin precedentes, ¿no? Quería tocar o cuestionar un poco esta falta de precedentes y también entender cómo podemos mirar esos impactos actuales que ya venían anticipadamente con esa mirada diferencial en hombres y mujeres. Y como decía también en mis palabras anteriores, es tiempo de la política, es tiempo donde se ha demostrado que sin una intervención consensuada del Estado es imposible hacer frente a las consecuencias de esta crisis que viene a sumarse a tantas otras crisis. Y, bueno, ¿cómo se ubican ahí las políticas de igualdad? Yo quiero traer algunos ejemplos también de América Latina, pero es una mirada también de búsqueda de consensos globales. Quería también tocar el punto de los recursos. Estamos en, casi todos los países estamos en los momentos, además, críticos de las preparaciones de los presupuestos. ¿Cómo podemos mirar a los presupuestos y qué tenemos que hacer para asegurar esa mirada de género a los presupuestos en este contexto de la respuesta a la crisis de la COVID? Y, finalmente, pues algunas conclusiones. Entonces, bueno, como decía, nos empiezan, nos hablan, ¿no?, de la crisis de la COVID como una crisis sin precedentes. Entonces, cuando uno mira, digamos, a los datos... Yo quería traer estas dos gráficas, ¿no?, por lo que muestran, pero también por lo que dejan de mostrar, ¿no? Es evidente que la crisis es una crisis donde todos los países han entrado a la vez en recesión y, por tanto, pareciera una crisis donde... Una crisis de Producto Interior Bruto, una crisis de producción sin precedentes, porque no ha ocurrido esto en la historia, digamos. Pero, precisamente, lo que no nos muestran estos datos, digamos, que solo miran al PIB o solo miran a la acumulación de, digamos, de Producto Interior Bruto o que solo miran a la parte de la economía monetarizada, es justamente cómo esa crisis que viene a sumar a otras crisis ya existentes está teniendo un impacto diferenciado en hombres y en mujeres, en distintos grupos también de hombres y mujeres, precisamente porque viene a sumar a otras crisis que existían, ¿no? Bueno, primero también es muy importante señalar que uno de los elementos que se ha mostrado en la respuesta a la crisis es cómo las mujeres han estado en primera línea de la respuesta. Quiero señalar esto porque muchas veces se mira a las mujeres como un sujeto pasivo, las mujeres han sido activas y están en primera línea desde el inicio, no solo porque las mujeres, digamos, por la segmentación del mercado laboral están mucho más presentes en empleos vinculados a la sanidad y a los cuidados también pagados, pero también como cuidadoras de salud en los hogares. Es imposible pensar en la respuesta a la crisis sanitaria, que en este caso solo pensando en los cuidados sanitarios, sino que una parte muy importante de esta contención se ha hecho en los hogares. Y hemos vivido en muchos de los países como las mujeres, tanto en el cuidado sanitario como en los cuidados en los hogares, han trabajado sin medios para protección y con, digamos, con mucho más exposición al contagio y con un costo físico y emocional enorme. Que está por evaluar también las consecuencias que esto va a traer a nivel de salud mental. Otro de los elementos que también esconden estos grandes agregados del PIB es el hecho de que ya sabíamos, y esta era una crisis que ya teníamos, que las mujeres sufren una mayor tasa de subempleo y que están también mucho más representadas en el sector informal. Hay países de América Latina donde incluso la tasa de informalidad llega a superar el 70%, pero es una media del 50%. Entonces, las mujeres que trabajan en el sector informal o que estaban empleadas con condiciones de subempleo, cuando llega a la crisis no solo se quedan muchas veces sin ingresos, sino que se quedan sin ningún tipo de acceso a protección social o de red social de apoyo. Y muchas de ellas también, por vivir en un día a día, en un día a día de subsistencia, tampoco tenían una capacidad de ahorro que les haya permitido enfrentar la crisis. Entonces, cuando estamos mirando a las políticas de la respuesta, tenemos que tener en cuenta que es que muchas de las mujeres, por la situación anterior, ya venían sin esa red de protección y las políticas de protección social no estaban mirando y no estaban diseñadas para poder cubrirlas adecuadamente. Las mujeres también están mucho más sobre representadas en la titularidad de las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que son las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas son el tejido productivo que está siendo también más afectado porque, entre otras cosas, tienen más falta de liquidez, tienen mucha más dificultad también para reconvertir y adaptar negocios a este nuevo modelo que está muchas veces vinculado a la posibilidad de virtualizar las operaciones. Las mujeres sufren de esa brecha digital. Como no mujeres, presentamos justo hace una semana un estudio regional para América Latina y el Caribe sobre mujeres y STEM y vemos cómo la brecha digital arranca desde la instrucción más de primaria, pasa a la secundaria, donde a las mujeres se nos empieza a decir que no somos buenas para las matemáticas o para las ciencias y esa brecha se va agrandando en las carreras científicas, en la inserción laboral en el área de las ciencias y, por supuesto, en todas las oportunidades que hay de investigación a nivel postdoctoral, etcétera. Entonces, esta también es una base y es una brecha que ya existía previamente, en donde ya partíamos de una situación de crisis y que viene a agudizar las consecuencias de la crisis actual. Ya se ha mencionado también por las personas que me antecedieron, ha aumentado el riesgo de violencia contra las niñas y las mujeres por todas las medidas de respuesta vinculadas al confinamiento y a la reducción de posibilidad de recibir servicios. Y bueno, otro de los elementos que salió como estructural en lo que introdujo Beatriz y en lo que introdujo Malin es la carga exponencial de trabajo de cuidados no remunerados. Y cuando hablaba de que la crisis actual se suma a las crisis anteriores, es que en realidad la invisibilidad del trabajo de cuidados no remunerados y la importancia y la centralidad que este trabajo tiene para la vida, ya nos la, de ella ya venían hablando, bueno, no sé, por decir tal algo, María Ángeles Durán tiene un libro ya publicado en el Instituto de las Mujeres en el año 88 de Portas Adentro, está Marilyn Waring cuando nos hablaba de si las mujeres contaran. Yo tuve mi deconstrucción como economista a través de una clase de Cristina Carrasco magistral sobre economía y género desde finales de los 90, principios del año 2000. Entonces, de esta crisis de los cuidados que además saltó del espacio académico al ámbito de la movilización y del movimiento feminista y de la agenda feminista fuertemente, ya veníamos hablando desde hace muchísimos años, ¿no? Lo que ha ocurrido con el COVID es que, por un lado, se ha puesto en evidencia la centralidad de esos cuidados, todavía más en evidencia, porque ya estaba en evidencia, pero porque además se ha incrementado exponencialmente la cantidad de trabajo no remunerado que se realiza. Y digo, no solo por el cuidado que se realizaba al interior de los hogares y que se ha incrementado con el confinamiento, con el cuidado de personas enfermas y en riesgo, sino también por toda la limitación que existe o que se ha visto afectada en los arreglos formales, o sea, hablamos de las escuelas, de los centros de cuidado, pero también en todos los arreglos informales, ¿no? Como todos los espacios comunitarios o de familia a través del cual podíamos arreglar los espacios de cuidado. Y particularmente en países en desarrollo también se ha visto una dificultad enorme de aprovisionamiento de bienes básicos, conseguir alimentos, conseguir agua potable, conseguir los básicos para funcionar en el día a día, también se ha convertido muchas veces en tarea prácticamente imposible, donde si antes las mujeres dedicaban dos, tres horas al día, ahora también le tienen que dedicar más, ¿no? Pero ya se venía diciendo, por eso digo que la crisis no es una crisis de ahora, es una crisis que suma a las crisis anteriores, que las mujeres ya realizaban tres veces más trabajo de cuidados no remunerados, que se ha visto exponencialmente incrementado, pero es que además los cuidados no afectan también igual a todas las mujeres, ¿no? Existe realmente un círculo vicioso entre cuidados, desigualdad, precariedad y exclusión, que hace que cuanto más pobreza o más pobres son las personas, las familias, los hogares en los que se realizan cuidados, más trabajo de cuidados hay, porque uno tiene la incapacidad, no tiene la posibilidad económica de contratar una parte de esos servicios. Y a la vez, cuanto más tiempo de trabajo de cuidados las personas tienen que realizar, tienen una mayor dificultad de salir de la pobreza, porque también se convierten en pobres de tiempo, ¿no? Y este es un caso particularmente agudo en los hogares encabezados por mujeres, que en muchos países de América Latina superan el 25% de los hogares, por lo cual es que estamos hablando de una situación que no es la excepción, es una realidad muy palpable. Además, el trabajo de cuidados es muchas veces la única opción laboral de mujeres en situación de pobreza. En América Latina hasta el 17% de las mujeres que se dedican al empleo remunerado se reedican al empleo de trabajo de cuidados a través del empleo de hogar. Pero es un trabajo que al ser mal pagado, que se realiza en condiciones de precariedad y sin protección social, justamente no permite romper ese círculo de pobreza. Bueno, hasta aquí un poco el diagnóstico. Hasta hace poco ha sido muy difícil sostener este diagnóstico con datos reales, porque la pandemia nos ha hecho un poco tener que movilizarnos para conseguir nuevas evidencias. Y sabemos que, aunque en muchos países hay encuestas de uso de tiempo, estas encuestas se han realizado siempre post pandemia. Pero nosotros hemos estado apoyando en varios de los países de la región encuestas sobre el impacto de la crisis. Y quería traerles, compartirles aquí un estudio que recientemente sacamos en Chile, que fue desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica y con un estudio longitudinal del impacto del COVID. Y donde uno de los elementos que mostrábamos era justamente ese impacto en el trabajo de cuidados. Y lo que nos dicen los datos, o sea, nos corroboran los datos, es que efectivamente en todas las áreas de trabajo de cuidados no remunerados, ya sea en las horas semanales que se dedica a las tareas domésticas, como cocinar, hacer el aseo, lavar la ropa, en las horas que se dedican al cuidado infantil y de menores de 14 años, en todo lo que es el acompañamiento a las tareas escolares o en las actividades que se realizan con niños y adolescentes, aunque no sean educativas, y también en todo lo que es ayudar a otras personas, a cuidar a otras personas, aunque no sean niños y niñas, sino personas en situación de dependencia o personas que están enfermas, en todos esos segmentos el trabajo de cuidados se ha incrementado, si bien es cierto que se ha incrementado para hombres, que son los naranjas, como para mujeres, que son los amarillos, la brecha se sigue manteniendo, es decir, incrementa para los dos, pero sigue habiendo una diferencia abismal entre el trabajo que realizan las mujeres y el trabajo que realizan los hombres. Por lo cual, la pandemia en este sentido no ha cambiado, sino que ha agudizado también esas desigualdades. Entonces, nosotros trabajamos como mujeres al inicio de la crisis muy fuertemente para traer esta realidad y esta visualización de que realmente no es una crisis neutra, es una crisis que viene a sumar a otras crisis y que es una crisis, además, que tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres. Y el propio secretario general ya sacó desde muy al inicio de la crisis un documento donde plantea que no habrá posible respuesta a la crisis si realmente no se abordan los impactos en las mujeres y las niñas si no se integran las dinámicas de género en la respuesta. Y él plantea tres prioridades transversales, un poco para pasar a hablar del marco de políticas y del momento de la política, creo que estamos tratando de tomar en cuenta. La primera es cómo garantizar la igualdad de representación de las mujeres en la respuesta, en el diseño y en la toma de decisiones. Estamos viendo con muchísima preocupación cómo en varios países se conforman los grupos de expertos, digo los grupos de expertos porque casi todos son hombres, los comités y no integran ni incorporan ni la mirada feminista, ni las expertas en economía feminista, ni las voces de las mujeres en este diseño de la respuesta. Por tanto, volverán a ser respuestas ciegas al género que no tomarán, digamos, en cuenta estos impactos diferenciados. La segunda de las prioridades es cómo hay que centrarse realmente en abordar estos impactos en las mujeres y en las niñas que sí estamos viendo que están especialmente afectadas. Y el tercero de los elementos que, bueno, lo planteaban también Malin y Atriz en las exposiciones que me antecedieron es cómo tenemos realmente que aprovechar este momento para impulsar un cambio transformador en la igualdad abordando la economía desde otra mirada, incorporando la economía del cuidado como parte central de ese diseño económico, tanto el cuidado remunerado como el no remunerado. Entonces, al más alto nivel del secretario general de la ONU, estas son las tres prioridades que se plantean. ¿Qué estamos haciendo también como ONU Mujeres? Bueno, nosotros estamos actuando como en dos ámbitos de, digamos, en dos esferas. La primera, en la que voy a tratar de sacar más datos porque ya tenemos evidencias específicas, es a nivel de la región. En América Latina y el Caribe nosotros hicimos una alianza fuerte con Cepal que tiene un observatorio de políticas COVID para rastrear todo lo que están haciendo los gobiernos de la región en respuesta al COVID. Y nosotros entramos con la división de género de la Cepal a armar una pestaña de género para poder saber exactamente qué es lo que los países están haciendo en términos de política pública. Y esta pestaña de género nos ha permitido rastrear o dar visibilidad a todas las políticas públicas que están poniendo en marcha los gobiernos de la región en cinco áreas. Primero, en la violencia de género y violencia contra las mujeres, en la economía del cuidado, en la generación de empleo y de ingresos y en los beneficios, transferencias y otras medidas de protección social. Y también quisimos mirar a la participación de las mujeres en la era digital justamente por la preocupación que tenemos de la importancia de la brecha digital que tenemos en este momento. Este observatorio de políticas que es centrado en la región nos permite contribuir a un rastrador de políticas que estamos desarrollando a nivel global con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y que lo vamos a lanzar ahora el 28 de septiembre en el marco de la Asamblea General y donde a partir de esta fecha vamos también a poder tener datos. Entonces, quería dejaros estas dos fuentes porque hablando de políticas y feminismo después de la pandemia pueden ser unas fuentes de consulta para poder ver qué políticas se están haciendo en políticas de igualdad. Si miramos al conjunto de políticas en América Latina y el Caribe, bueno, digo, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que efectivamente en estas áreas que os contaba, ahora veremos cómo se reparten, sí está habiendo y está habiendo muchos países, la mayoría de los países han empezado a promover activamente políticas específicas de género. A la fecha de este viernes, que es cuando actualicé los datos para esta presentación, ya contábamos con casi 186 medidas. La noticia menos optimista es que si uno mira al total de las políticas que están implementando los países, estas 186 políticas son apenas el 7% de las políticas. Es decir, sigue habiendo un impulso a las políticas de igualdad, pero este impulso, que es importante y hay que destacarlo porque muchas veces se realiza en condiciones titánicas, sigue siendo, digamos, todavía una parte muy minoritaria del conjunto de las políticas, porque precisamente el conjunto de las políticas está además diseñada desde estos espacios donde las mujeres no están pudiendo participar. Cuando uno mira el interior de esas 186 políticas, uno ve que efectivamente la agenda de violencia de género y violencia contra las mujeres es casi el 40% de las medidas que se están desarrollando. Y es muy importante tener en cuenta que, en realidad, muchos de estos programas y políticas eran liderados desde los institutos de la mujer o desde los mecanismos de igualdad. Y ha habido esa lucha titánica por mantener los servicios, por adaptar los servicios a las condiciones que el confinamiento y que la respuesta a la pandemia permitía tener. Pero la agenda de violencia sigue siendo una agenda que es, digamos, la mayoritaria a la hora de poder dar la respuesta. Sin embargo, también existen, y yo creo que ahí es donde digo que los cuidados y la agenda de la economía de los cuidados ha saltado del ámbito académico al ámbito más de la militancia y también de la política pública en años más recientes. La economía de los cuidados sí que registra casi 30 medidas y son el 16% de las medidas, incluso al mismo nivel que están las medidas para dar apoyo y protección social, transferencias económicas directas a mujeres o medidas específicas de generación de empleo o generación de ingresos. Por tanto, la economía de los cuidados está siendo parte de la agenda de respuesta y quiero decir que, además, en los últimos años América Latina ha puesto fuertemente por promover sistemas integrales de cuidado, con lo cual realmente esto también se ha traducido en la visibilidad de la agenda de la política pública. Un poco mirando en la cantidad de países que están implementando estas medidas, hay el 84% de los países que sí están incorporando las políticas de violencia o de respuesta o adaptando las políticas de respuesta y de prevención y de atención a la violencia en el contexto del COVID. Y luego el 36% de los países están abordando, en cambio, la economía de los cuidados. O sea, no son todavía una gran mayoría, pero son ejemplos muy significativos como los que voy a tratar de dar ahora que ayudan también a tomar ejemplos y ahí, digamos, jalando de la agenda. Y luego también la mitad de los países sí que han puesto en marcha estas medidas de generación de empleo, de beneficios y transferencias. Y lo que señalaba antes y vemos como con preocupación es que apenas 12 países han puesto en marcha medidas específicas para lograr la participación de las mujeres en la era digital. Claramente esta es una de las agendas pendientes, que además es una agenda que tiene que contribuir a las otras agendas. Si no estamos en la era digital, no podremos, digamos, mantener la generación de empleo y de ingresos, no podremos tampoco adaptar muchas veces o reducir la economía de trabajo de cuidados no remunerados, que muchas veces se apoya también a través de medidas de innovación y de acceso a tecnologías. Y no podremos gestionar muchas veces el apoyo a los programas de protección social. Estamos viendo que muchas de las limitaciones que encuentran las mujeres con más situación de pobreza y vulnerabilidad es que ni siquiera pueden acceder a la propia gestión de las solicitudes, ¿no? Por tanto, la agenda de las mujeres en la digitalidad es fundamental para poder facilitar las otras agendas. Algunos ejemplos, por ir un poco rápido también de qué tipo de medidas se están poniendo en marcha, los podéis encontrar en la fuente que os di del observatorio. Tienen que ver en el ámbito de violencia con los protocolos de intervención, cómo se han adaptado, cómo se han mantenido, el funcionamiento de programas de apoyo y de refugios, también campañas de difusión para mejorar o facilitar el acceso, y también todo el servicio de prestación interrumpida de denuncias a cargo de las comisarías en países como Colombia, por ejemplo. Si miramos a la economía del cuidado, ha habido países que han establecido garantías salariales, como el 100% del salario básico, para padres o madres o familiares que tuvieran personas a cargo y que estuvieran, digamos, realizando un trabajo remunerado incompatible con esas cargas. Entonces, ¿cómo asegurarles el salario, una licencia de trabajo remunerado? Hay países que también miraron a las excepciones en la restricción de circulación. Hay que tener en cuenta que América Latina prácticamente hasta hoy en muchos países mantiene las condiciones de confinamiento. Por tanto, no es posible todavía circular con libertad y todavía es importante mantener la lógica de las excepciones a la libre circulación, aunque aquí pareciera que fuera un problema superado. Entonces, por ejemplo, Argentina estableció esa excepción a las restricciones para todos los progenitores que no residían en los mismos hogares para permitir justamente que padres y madres que estuvieran separados pudieran seguir siendo corresponsables del cuidado de los hijos o también a las personas que tuvieran que asistir, a personas con discapacidad, familiares, etcétera. Ha habido también muchísimo trabajo de información, de recomendaciones, de difusión y de campañas para promover la corresponsabilidad al interior de los hogares en tiempos de confinamiento y pandemia. Y un ejemplo muy importante es el de Costa Rica, donde el país promovió y permitió la continuidad de funcionamiento de centros de cuidado infantil. La Red Nacional de Cuido es una red que atiende a niños y niñas en edad de 0 a 3 para personas de muy bajos recursos. Por tanto, sin estos centros de cuidado infantil, pues muchas de las, prácticamente de las madres, que sabemos que son las que asumirían casi siempre esa responsabilidad, ya no habrían podido seguir generando o atendiendo su pequeño negocio o pudiendo hacer su trabajo remunerado. Bueno, también hay medidas en el ámbito del empleo y de la generación de ingresos. Por ejemplo, Chile ha promovido una plataforma virtual para emprendimiento de mujeres. Pasa el dato, donde se difunden servicios y productos. Esta mirada a transitar hacia otras maneras de poder mantener los negocios en estos tiempos de pandemia. México, donde planteó que todos los empleadores debían enviar a sus casas con licencia remunerada a trabajadoras embarazadas y a personas en situación de riesgo, mayores de 60 años, con todo gozo de sueldo y prestaciones. O, por ejemplo, Paraguay, donde promovieron la comercialización de productos específicos de empresas de mujeres a través de la modalidad de entrega a domicilio y cómo utilizar justamente las nuevas necesidades de productos para atender la emergencia sanitaria a través de las empresas de mujeres. En toda la esfera de la protección social ha habido países que han podido reconocer, además de los bonos de emergencia o de las ayudas de emergencia, han contemplado apoyos especiales a hogares monoparentales, monomarentales, la mayoría de ellos, un apoyo adicional. También esto lo ha hecho Costa Rica con un subsidio extraordinario a hogares con jefatura femenina. Y luego también ha habido programas de apoyo alimentario, sobre todo en aquellos países donde se daba ya un apoyo alimentario a través de las escuelas, a través de los centros escolares que se vieron interrumpidos. Estos programas han permitido garantizar de manera que también una parte del trabajo de alimentación, de preparación de alimentos, se resolvía vía estos programas. Bueno, solo quería dar también el ejemplo de la participación en la era digital, que como digo, es casi anecdótico. Muy pocos países han puesto en marcha este tipo de medidas, pero por ejemplo, Paraguay en su momento promovió un hackathon, impulsado por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Tecnologías de la Información, justamente para pensar políticas o medidas específicas que ayudaran desde el ámbito de la tecnología a resolver los desafíos de la vida cotidiana. Entonces, surgieron las aplicaciones para auxilio a mujeres en situación de violencia, surgieron plataformas de apoyo y learning para mujeres que estaban con sus emprendimientos, en fin, que de alguna manera empezaron también a poner las tecnologías al servicio de esta agenda. Y bueno, para ir, digamos, cerrando mi intervención, el elemento que también quería señalar es la importancia de los recursos presupuestarios, porque de esas 186 medidas que hemos sido capaces de rastrear hasta la fecha, apenas 7 tienen información presupuestaria de cuánto se está invirtiendo. No significa que solo 7 tengan recursos, pero solo 7 son capaces de mostrar los recursos que se están asignando. O sea, no llegan ni al 4% del total de las medidas. Entonces, en los tiempos actuales donde muchos de los países están planteando sus presupuestos, sabemos que los presupuestos van a respaldar la capacidad de los estados para poner en marcha las políticas de contención a la pandemia, de la protección a la salud, de la mitigación de sus impactos. Sin los presupuestos no habrá posibilidad de fortalecer la política. Es tiempo de la política, es tiempo de que el Estado entre a intervenir para poder mitigar y dar respuesta a esta crisis sin precedentes, digamos, pero también en un contexto de desafío muy grande y es que a la vez que las necesidades aumentan, los ingresos caen y bueno, será muy desafiante ver que a diferencia de Europa donde ha habido un paquete común, recursos específicos para la respuesta, pues la mayoría de países del mundo parten de una situación fiscal donde no van a poder tener ese margen de apoyo o de ingresos económicos. Entonces, estamos en el desafío de poder hacer más con menos y por eso es que tenemos también que tener un doble ojo a los presupuestos porque cuando hay que hacer más con menos y esto ya nos lo han mostrado también las crisis anteriores, lo primero que se perjudica y lo primero que se recorta son también las políticas de igualdad. Entonces, por ir un poco digamos cerrando ya mi intervención quería dar algunos tips sobre cómo trabajar en los presupuestos desde en el contexto de la respuesta a la COVID desde esta mirada de género. En la parte de los ingresos sabemos que hay bueno, primero hay un tema fundamental y es que sabemos que hay una tendencia también a subir rápidamente impuestos indirectos porque son los más fáciles de subir como el IVA o como los impuestos digamos al consumo pero en realidad sabemos que esos son los impuestos que paga todo el mundo independientemente de las rentas que tengan. Entonces, además de haber un sesgo discriminatorio hacia la población que tiene menos ingresos hay un sesgo discriminatorio de género porque las mujeres están entre la población que tiene menos ingresos por tanto a la hora de mirar a qué ingresos podemos mirar para poder recaudar tenemos que poder mirar a los impuestos directos y tenemos también que poder mirar a la eliminación de exoneraciones que muchas veces están ubicadas en los sistemas tributarios las deducciones fiscales y las exoneraciones casi que por inercia y que fueron colocadas en muchos países por negociaciones de grupos de poder pero que hoy en día no aportan digamos ningún valor añadido al sistema fiscal por tanto hay que mirar también cómo poder eliminar esas exoneraciones y esas deducciones fiscales para mejorar la capacidad recaudatoria de los estados también las fuentes de ingresos tienen que mirar a las áreas menos afectadas por la crisis no es lo mismo el área de las transacciones financieras o del comercio electrónico son áreas que en muchas ocasiones han ganado volumen y particularmente el comercio electrónico u otras áreas como digamos el turismo la restauración que además son áreas y sectores de empleo altamente feminizados y que se han visto mucho más afectados sobre todo el comercio el pequeño comercio y por tanto cuando uno mira a qué fuentes tributar también hay que tener en cuenta el sector económico y obviamente la tributación a los ingresos más elevados que muchas veces también se produce por la vía de la exoneración entonces cómo eliminar exoneraciones para que realmente los ingresos más elevados paguen realmente los impuestos que tienen que pagar y desde el lado del gasto bueno ya existen existen desde también finales de los 90 y desde luego en América Latina se han impulsado fuertemente desde la desde la de la primera década de los 2000 sistemas de presupuestación con enfoque de género que permiten identificar y monitorear cuántos son los gastos destinados a los programas de género en España sabemos que por ejemplo existe un informe de impacto de género que acompaña la ley presupuestaria pero paradójicamente ese informe de impacto de género no contiene ni un solo dato sobre recursos presupuestarios por lo cual es muy difícil poder hacer seguimiento a los recursos asignados a la igualdad de género entonces hay que fortalecer estos sistemas para poderle hacer el rastreo a los recursos en tiempos de recorte proteger generar estos sistemas de protección y de garantizar los gastos y las inversiones que ya existían en igualdad de género ya sabemos de países en América Latina que directamente han recortado estos programas tenemos que poder demandar que eso no sea así y que realmente estos programas sigan funcionando porque son programas básicos para la sostenibilidad y para la igualdad y finalmente aparte de los gastos y los programas específicos tenemos que mirar a esas políticas más integrales que contribuyen a la igualdad como la salud la educación la producción de alimentos todo el apoyo a las familias monoparentales la reducción de la brecha digital de la cual hablé o el apoyo a las pequeñas y medianos productores y por supuesto la inversión en sistemas de cuidado que sabemos que no solo es necesaria por todo lo que el cuidado se ha incrementado durante la pandemia sino porque además sabemos que es parte de la respuesta los sistemas de cuidado permiten directa creación de empleo permiten empleo de calidad y mucho de ese empleo será feminizado y permiten liberar tiempo mayoritariamente de las mujeres para poderse también dedicar a otras actividades necesarias ¿no? Así que un poco con eso ya acabo concluyendo sabemos que nada es neutral existen crisis existentes antecedentes al COVID y la crisis del COVID viene a sumar a crisis anteriores y tampoco es neutral en términos de género tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres tiene impactos diferenciados en mujeres de distintas atravesadas por distintas diversidades y por tanto hay que poder mirar esos impactos diferenciados y no habrá respuesta afectiva a la crisis y no se miran a esos impactos diferenciados y no se integra las dinámicas en esa respuesta es muy importante por tanto tener sistemas que nos ayuden a identificar cuáles son esas medidas de política es tiempo de la política y es tiempo digamos para la acción desde el Estado pero tenemos que poder hacer seguimiento a esas políticas y lo que estamos observando en América Latina gracias a estos sistemas de seguimiento de políticas como el observatorio que tenemos con CEPAL es que apenas el 7% de las medidas adoptadas en la región son políticas de igualdad y que solo 7 de las 186 que hemos identificado identifican o visibilizan los recursos asignados por tanto es tiempo de políticas pero también es tiempo de recursos es tiempo de presupuestos y los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta fundamental para la respuesta a la crisis del COVID en tiempos donde hay que hacer más con menos hay que poder hacer las cosas mejor y hay que poder garantizar que no se recorta en las políticas de igualdad y en las políticas que son básicas y asegurar el financiamiento para las mismas aquí les dejo ya para finalizar algunos fuentes donde pueden encontrar más información está el informe del secretario general que tenemos publicado en nuestra web de ONU Mujeres a nivel global a nivel global también se han producido distintos documentos sobre mujeres y inmigración sobre mujeres y discapacidad sobre mujeres y empleo y luego a nivel de América Latina que tenemos también documentos específicos sobre transferencias monetarias en el contexto del COVID sobre las trabajadoras remuneradas del hogar y los impactos que han sufrido en la crisis del COVID y también el último documento que lanzamos junto con CEPAL sobre cuidados en América Latina en tiempos de COVID donde hacemos una serie de recomendaciones para lograr esos sistemas integrales de cuidado que permitan fortalecer la respuesta y la recuperación así que bueno también lo dejo por aquí y quedo también abierta para las preguntas Muchísimas gracias Raquel la verdad es que nos has enhorabuena por la presentación que me parece completísima llena de datos de bueno has sido tocando cómo ha estado la situación diferentes ámbitos más coinciden con muchas de las cosas que has dicho con algunas de las preguntas otras son reflexiones de la audiencia una de las preguntas que me he dejado aquí anotadas porque es imposible poder atender todas sobre todo que hay muchas reflexiones más de tipo filosófico y de debate intelectual que quizás pues bueno necesitaríamos tener más más ponentes para abordarlas y yo me imagino que a lo largo del resto de las sesiones que tenemos tendremos posibilidad de tratarlas una de las preguntas que nos plantea te comento es las mujeres de los países latinoamericanos a diferencia de Europa esto de a diferencia de Europa no presenta limitaciones mucho más profundas para el acceso a las nuevas tecnologías creen que las políticas gubernamentales de estos países será posible que se logre teniendo en cuenta que para los fines se refiere sobre todo es un abogado especialista en violencia de género teniendo en cuenta que para estos fines se necesita inversión económica es decir aprobar partidas económicas desde el Parlamento y con la propuesta del partido del gobierno creo que has hecho referencia a que no solo se trata de tener medidas que es preciso que haya un presupuesto que asegure o que garantice su ejecución Bueno en relación a eso nosotros estamos proponiendo yo pienso que hay como que avanzar por dos vías que es una vía de lo inmediato y una vía también de la mirada en el medio y largo plazo porque en lo inmediato estamos comprobando que esa brecha digital que se produce en muchos países de América Latina yo creo que también se produce en Europa aunque a lo mejor más estratificada también pero bueno estamos viendo que la brecha digital ha sido una limitación para algunos hogares para que niños y niñas atiendan la escuela virtual en igualdad de condiciones que otros niños y niñas o que ciertas mujeres hayan podido acceder por ejemplo a determinadas prestaciones de ayudas pero volviendo a América Latina en lo inmediato nosotros estamos trabajando con los gobiernos para que digamos haya una amplia posibilidad de gestión y una amplia y flexibilidad de gestión a la hora por ejemplo de realizar trámites o solicitudes de ayuda o de apoyo es decir la digitalización puede venir a ayudar pero también tenemos que poder permitir sistemas más flexibles que no solo confíen en la digitalización porque por daros un ejemplo también hay un elemento por ejemplo de inclusión financiera hay muchas mujeres en América Latina que no tienen ni siquiera acceso a cuenta bancaria entonces servicios de digitalización también les permiten tener acceso a servicios de cobros de pagos etcétera muchas veces a través de los aplicativos móviles que suplen esa carencia pero hay que trabajar en soluciones amplias y flexibles porque en lo inmediato en la respuesta a la emergencia uno no puede muchas veces confiar en que haciéndolo digital es una manera de llegar a las mujeres pero también hay que tener esa mirada estructural de ir a cerrar esa brecha digital que digo es una brecha que se genera desde la propia primaria hasta pasando por la secundaria y como a las niñas a las adolescentes se les inculca que no son buenas para las matemáticas o que no son buenas para el uso de las nuevas tecnologías o sea empieza a segmentarse desde la infancia el uso que también se hacen de las nuevas tecnologías y de las redes sociales mucho más centrado en los juegos para los niños y mucho más centrado en la parte estética y de mostrarse públicamente en redes sociales de las niñas eso también está un poco analizado entonces hay que tener esas políticas que vayan permitiendo un uso adecuado de las tecnologías digamos para promover la igualdad para dotarnos de contenido de igualdad para favorecer y visibilizar las mujeres científicas las mujeres que estáis en la universidad que tomáis cargos de decisión que muchas veces son también invisibilizadas las que acceden a programas postdoctorales y como esto tiene que ser cuando estamos diseñando paquetes de respuesta de mediano y largo plazo tiene que ser parte de esa respuesta más a mediano y largo plazo entonces hay que combinar ambas cosas en lo inmediato no podemos solo confiar en las nuevas tecnologías porque hay un problema real de acceso pero no podemos por ello dejar de que esto sea parte de las respuestas en el mediano y largo plazo Sí otra de las reflexiones que apunta más de una o un espectador es qué podemos hacer en estos momentos para reducir la brecha digital en las mujeres que esto es un círculo vicioso diría por momentos entonces claro la brecha digital es un reto y qué hacemos para la brecha digital pero a veces claro como solemos decir a veces lo urgente es enemigo del importante entonces bueno en el estudio sí no no tranquila en el en el estudio que sacamos se llama mujeres y STEM está también colgado en nuestra página web lo lanzamos justo la semana pasada estuvimos identificando varias varias prácticas que hacen países bueno primero desde desde tener programas en el ámbito académico en el ámbito de la investigación en el ámbito científico que apoyen a las mujeres que apoyen a las mujeres además independientemente justamente de las responsabilidades de los cuidados cómo apoyar también porque muchas de las así como muchas mujeres abandonan el trabajo remunerado muchas mujeres abandonan su trabajo doctoral o postdoctoral justamente por responsabilidades de compatibilidad con sus responsabilidades de cuidado entonces cómo fortalecer también esas políticas cómo fortalecer acción afirmativa o programas específicos de mujeres en la ciencia hay países que han estado promoviendo eso cómo promover espacios específicos como lo que os contaba del jacatón de Paraguay donde se pone el diseño del uso de la tecnología a dar respuesta cotidiana a las necesidades de las mujeres nos contaban que de una que uno de estos jacatones salió antes de la COVID pero salió también aplicativos que permitían la denuncia del acoso en el transporte por ejemplo de las mujeres entonces cómo aprovechar estos programas para poder hacer el uso de las nuevas tecnologías también un uso al servicio de la igualdad y de la agenda feminista así que sí pero claramente es un ámbito donde la política pública tiene que entrar a través de la acción afirmativa porque hay una brecha y un espacio que el mercado no resuelve efectivamente muy de acuerdo con lo que dices y muy de acuerdo con porque es algo en lo que llevo trabajando algún tiempo con los presupuestos con perspectiva de género y más en la situación en la que nos encontramos en España después de casi tres años entonces la importancia que tiene en los presupuestos para las políticas de igualdad y para y pues para poder pues poner en cada momento el dinero en el sitio que corresponda para minorar las brechas y más como dices tú cuanto menos recursos hay en una situación de contexto de crisis ahora pues bueno el desafío que supone para todos los países unos más y otros menos con una limitación de recursos lo pues eso lo 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 importante que es y bueno y el desafío sobre todo y lo estratégico que debe ser pues incidir allí donde más donde más se necesita y donde más probablemente se puedan ver resultados a un corto plazo yo creo que además Malin lo lo colocó ¿no? en el caso de Europa va a haber recursos los presupuestos con enfoque de género tienen que servirnos también como una herramienta ciudadana para para seguir la pista a los recursos o sea una herramienta también de transparencia y de mejora de la información porque también cuando hay que hacer más con menos hay que también asegurar que cada céntimo que entra es bien utilizado ¿no? y entonces todo lo que contribuye a la transparencia a la disponibilidad de información a la mejora de la información también contribuye a mejorar el uso de los pocos recursos o de los recursos que haya que ahora siempre van a ser insuficientes para todas las demandas que vamos a tener entonces los presupuestos con enfoque de género ayudan también a mejorar esa fuente de información y contribuyen a la transparencia con lo cual es también digamos es una doble ganancia seguimos la pista los recursos para la igualdad pero también empujamos para que existan sistemas transparentes de acceso a la información presupuestaria muy bien si te parece Raquel para terminar y así nos ajustamos al horario y te agradecemos tu tiempo es una pregunta que está relacionada con una pregunta que nos ha formulado una una telespectadora y lo que pasa es que creo que se refiere un poco a las políticas migratorias respecto en España pero al hilo de esta pregunta una reflexión o una pregunta ¿hay algún tipo habéis detectado con motivo de la pandemia de la COVID-19 algún cambio en la tendencia migratoria se está trabajando desde los países de América Latina por el tema de la reagrupación familiar pues sabemos que hay personas que se desplazan y que dejan a lo mejor a la abuela o a los abuelos a cargo de los niños cuando emigran pues si tienes algo de información sobre este tipo que quizás le pueda ser de interés aunque no demos respuesta exactamente a la pregunta que nos formula la telespectadora pues en realidad ahora hay dos dramas ¿verdad? dos entre otros ¿no? pero en relación con los movimientos migratorios el primero es que digamos todo este cierre de fronteras que en América Latina se mantiene digo hay muchos países con espacios aéreos cerrados con fronteras cerradas con lo cual este distanciamiento social también es un distanciamiento humano en el sentido que las se ha cortado toda posibilidad de regrupamiento con con las consecuencias que eso tiene también de bueno pues de buscar canales alternativos muchas veces no no o sea a través de las mafias entonces ese es el primero de los dramas y el segundo de los dramas es que lo que la crisis también está provocando en muchos países es un efecto retorno por ejemplo lo estamos viendo fuertemente en Venezuela donde muchísimas personas habían salido a otros países y están teniendo que emigrar que retornar bueno pues por falta de oportunidades económicas porque digamos son son poblaciones especialmente afectadas porque porque no están cubiertas muchas veces por las redes de protección social la escapulación migrante no está cubierta por las redes de protección social que incluso los países con todas las limitaciones destinan para su población nacional entonces estamos viendo muchísimos movimientos de retorno pero de retorno en unas condiciones de precariedad de falta de medios y y bueno están con 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 otras agencias de la ONU como la OIM y como el ANUR tenemos una mesa específica para trabajar en los temas migratorios la red lag porque porque realmente uno en esta crisis ve el drama sobre el drama y realmente con la población migrante uno está viendo el drama sobre el drama por desgracia especialmente afectado por la crisis del COVID muy bien muchas muchísimas gracias Raquel pues son las ocho menos cuatro minutos y salvo que quieras añadir algo más alguna conclusión alguna cuestión te damos las gracias en nombre del Instituto de la Mujer y de la UNED y estoy segura que de nuestra audiencia porque ha sido un placer tenerte con con nosotras y de verdad la la presentación me ha gustado mucho ya te escribiré para para ver si puedes compartirla con nosotros y nada y esperamos poder coincidir al menos virtualmente muy pronto bueno nada reitero mi agradecimiento por el espacio y sí por supuesto podemos compartir la presentación bueno pues muchas gracias también en nombre del Centro de Estudios de Género de la UNED por la por la exposición y en concreto la UNED tenemos mucha gente en Latinoamérica porque claro al ser una una universidad que estudia en español de hecho en muchos países de Latinoamérica está presente la UNED no ya el tener alumnados sino que tenemos centros allí y seguro que hay muchas personas inscritas entonces yo creo que es es muy importante el ver esta esta diferencia y a la vez estos puntos en común que tenemos y a mí me ha parecido muy interesante lo de la brecha digital porque claro luchar contra la brecha digital es luchar contra dejar a las mujeres a un lado es decir es empoderarlas y no autolimitarlos nos autolimitan y luego nos autolimitamos y a mí una reflexión que hacía yo he vivido un año en México es que aquí ha perdido mucha importancia el matrimonio no digo que no la tenga cuidado sigue teniendo y pesando pero ha perdido ha perdido bastante en Latinoamérica me da la sensación que menos entonces eso también o sea hay fases en las que la mujer cambia un poco su línea anterior en este sentido voy a nombrar a Laura Freysas en un libro que ha publicado el año pasado a mí no me iba a pasar es decir yo era feminista estaba empoderada y tal y a mí esto no me iba a pasar y luego resulta que con el matrimonio los hijos va cambiando y me da la sensación que ahí hay más condicionantes de ese de ese tipo también y nada pues muchas gracias por la por la ponencia y bueno por supuesto muchísimas gracias a María Vázquez que es una maravilla llevando las preguntas el curso y todo y gracias no gracias gracias Teresa gracias bueno la parte institucional ha sido a primera hora pero yo no puedo no puedo irme hoy sin darle las gracias a Teresa Sansegundo la directora del centro de estudios de género de la UNED por toda su ayuda colaboración consejos en la organización de este seminario virtual que normalmente apreciamos el valor que tienen las cosas cuando las vemos pero los intangibles de la tecnología a veces se nos escapan entonces y no quiero dejar de darle las gracias a todo el equipo técnico de la UNED tanto aquí en Madrid como en Ponferrada que son los que han garantizado que os estéis conectando desde donde os estéis conectando hayáis podido disfrutar tanto hoy como el resto de la semana de este seminario así que ellos y ellas que son invisibles en este momento a vuestros ojos son una parte imprescindible de que este curso se haya podido realizar así que muchísimas gracias a todos vosotros y nos emplazamos mañana a las 4 de la tarde para continuar con este seminario las preguntas las podréis seguir formulando a lo largo de toda la semana al mismo correo electrónico y nada confío que haya sido tan de interés estas sesiones como lo han sido para nosotras muchísimas gracias y buenas tardes gracias